¡Suscríbete! Pero hoy quiero volar como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Eres tuya, cuanto antes Vengo por favor Se te hace tarde, adiós Fue mi error, mi fantasía Aboste a un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Fue mi error, mi fantasía Fue mi error, mi fantasía Fue mi error, mi fantasía